En el día de ayer pude tener la posibilidad de visitar dos instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia, de escuelas públicas, la Escuela Agustín Tosco y Dolores Lavalle Lavalle, escuelas que han tenido la posibilidad en días pasados de llegar a traer sus estudiantes aquí a los programas de visitas guiadas que se realiza de comunicación académica y en el día de ayer particularmente en diálogo con las autoridades de ambos centros educativos, conversando con los estudiantes, escuchando sus anécdotas y la alegría que le generó a ellos el poder conocer la Universidad de Río Cuarto, las expectativas de pensarse hoy como posibles estudiantes de nuestra universidad, algo que para ellos parecía hasta lejano antes de esta visita. Poder escucharlos con el entusiasmo de haber conocido la universidad pública porque no la conocían, algunos ni sabían que existíamos, estando a 70 kilómetros, y pensarlo hoy tal vez como un proyecto de vida. Nos relataba una de las directoras de la escuela que a veces hasta casi por mandato familiar, por la propia situación socioeconómica, está casi vedado el seguir estudiando después del secundario. Y una de las chicas que vino acá al día siguiente se acercó a la dirección de la escuela y le dijo «Profe, yo quiero ir a la Universidad de Río Cuarto». Me contaron lo que se hace, yo no sabía que eso existía siquiera. Los relatos de su visita al comedor, el poder recibir una vianda para ellos y disfrutar de esa jornada acá, bueno, realmente son cuestiones que nos invitan a redoblar la inversión que la universidad tiene que hacer en su expansión territorial. Y el acompañamiento de los directivos, yo siempre los voy a resaltar, el directivo de la escuela secundaria, el profe de la escuela secundaria, que está en el día a día, en el aula, peleándola para que el estudiante estudie, apruebe las materias. Ayer un poco el mensaje fue, además de contarles de nuestra universidad, fue decirle «Chicos, necesitamos que estudien y que estos meses los tomen como casi un entrenamiento para ponerse al día con sus materias, terminar allá y después ver cómo podemos hacer a través de todo lo que ofrece la universidad, de las residencias, las becas, de distintas características que tenemos, pueda llegar a ser una posibilidad y una oportunidad para ellos». La verdad que se les dibujaba una sonrisa a cada uno de ellos. Ver que un secretario académico de una universidad viniera a visitarlos, para nosotros como algo natural, pero para ellos caló muy hondo. Y eso permite hoy seguir pensando que los directivos nos demandan de las escuelas, necesitamos más universidad en nuestro territorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!